Hola chicos, nos toca ver el lugar geométrico. Bueno, llamamos un lugar geométrico al conjunto de puntos que cumplen cierta condición dada. Sí, yo sé, parece que esa definición no dice mucho, pero vamos a ver unos ejemplos. Para nuestro primer ejemplo nos preguntan por los puntos en el plano cuya coordenada x sea igual a menos 2. ¿Cuál es la condición que se está pidiendo? Que la coordenada x sea igual a menos 2. Así que lo que toca ahora es ir al plano cartesiano, aquí está mi plano cartesiano, y ir a donde las x ocupan el menos 2. Entonces yo sé que aquí en el origen tengo que x vale 0. Si yo camino 1 para atrás, llego al menos 1, y si camino 1 para atrás, llego a que x vale menos 2. Ahora, notemos que chicos, aquí en la condición nada más dijimos que x sea igual a menos 2, pero de y no dijimos absolutamente nada. Entonces en un principio y podría tomar cualquier valor. Por ejemplo, el punto menos 2,3 sí cumple la condición que nos dieron, porque las x valen menos 2, y de y no me dijeron nada. Entonces menos 2,3 aquí está. ¿Qué otro punto cumple la condición? Por ejemplo, menos 2 coma menos 2. Aquí está. Este menos 2 coma menos 5. Aquí está. Y en general cualquier punto que tenga x igual a menos 2 va a pasar por esta recta, ¿sí? Ahora, noten que esta recta no tiene ningún huequito, o sea, sí es continua. Entonces tú te agarras cualquier punto en esta recta y va a ser de la forma menos 2 y alguna y. Pero va de nuevo chicos, y no tiene ninguna condición. Así que los puntos que cumplen esta condición, es decir, que x sea igual a menos 2, son todos los que pertenecen a esta recta. Para nuestro siguiente ejemplo, la pregunta es, ¿cuál es el lugar geométrico de la foto de Winnie? Así que para resolver nuestro ejemplo 1.5, lo que tenemos que hacer es ver la foto de Winnie, súper linda como siempre, y ver de dónde a dónde va. Y notemos que aquí tenemos una línea recta que pasa por x igual a menos 2.3. Luego también tenemos otra línea recta, vertical, que pasa por x igual a 5. Ahora, ¿qué onda con las líneas horizontales? Pues también tengo una línea horizontal que pasa por y igual a menos 4, y otra que pasa por y igual a 3. Nomás por deporte le voy a poner las coordenadas a las esquinas de las fotos, ¿ok? A las esquinas de la foto. Entonces mi primer coordenada, aquí estoy parada, y en las x estoy en menos 2.3, y en las y subí 3. La siguiente, entonces estoy aquí, en las x avancé 5, y en las y subí 3. En esta esquina de acá, en las x avancé los mismos 5 de antes, pero en las y bajé 4, y ya nomás me queda una esquina pendiente. Entonces, aquí para las x caminé para atrás, 2.3, entonces es x igual a menos 2.3, y las y bajé 4, entonces es menos 4. Entonces pareciera que tenemos muchas opciones para decir cuál es el lugar geométrico de la foto de Winnie, ¿no? Podríamos decir que son los puntos dentro del cuadrado que forman los cuatro vértices de la imagen. Podríamos decir que son los puntos que viven entre estas dos rectas, pero también entre estas dos rectas. ¿Se les ocurre alguna otra forma de describir el lugar geométrico de esta foto? Y bueno, yo aquí ya tengo mi respuesta. Los puntos que están en la foto de Winnie cumplen dos condiciones, así que para describirlos lo que voy a hacer es limitar sus coordenadas, tanto la coordenada x como la coordenada y. Así que voy a empezar por notar que las x van desde menos 2.3 y corren, 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 hasta 5. Así que mi primer condición es que las x, bueno, la coordenada x viva entre menos 2.3 y 5, es decir, para correr toda esta franja de aquí. Para mi segunda condición tengo que limitar las x, porque si se fijaron, cuando marqué la franja pues también me salía de la foto para arriba y para abajo. Entonces ahora me toca limitar las x para nada más quedarme dentro de esta franja de aquí. Para eso pues noto que las x empiezan a correr en menos 4 y terminan en el 3. Y escribo esto diciendo que las y deben dividir entre menos 4 y 3. Así que finalizo diciendo que los puntos de la foto de Winnie cumplen ambas condiciones, chicos. Súper importante, ambas. Aquí va un y. Y para nuestro último ejemplo les traigo la pregunta, ¿Qué lugar ocupan los puntos que satisfacen y menor que menos 2x? Entonces empezamos a pensar súper seriamente y lo que vamos a hacer primero es fijarnos en qué puntos satisfacen la igualdad. Es decir, mi primer paso va a ser ubicar los puntos que cumplan y igual a menos 2x y luego después de esto vamos a decidir cuáles son los puntos que satisfacen la desigualdad que me están pidiendo. Así que para encontrar los puntos que satisfacen esta igualdad, lo que voy a hacer es darle cualquier valor a x y voy a calcular la y que cumple esa igualdad. Por ejemplo, x igual a menos 1, entonces si yo quiero que y sea menos 2x pues y debe ser menos 2 y x ya dije que vale menos 1 entonces es menos 2 por menos 1 menos con menos me da más y 2 por 1 me da 2. Así que la coordenada que le tocó a este punto fue menos 1 porque la x dijimos vale menos 1 y las cuentas nos dijeron que y debe de valer 2. Ahora, escojo otro valor para x, digamos el 0 y le calculo cuánto debe de valer y de acuerdo a la igualdad. Entonces y es menos 2x, va a ser menos 2 por 0 ¿sí? porque dijimos que la x vale a 0. Las coordenadas que corresponden a este punto serían 0 porque vale 0 en las x y 0 porque también vale 0 en las y. Ahora, mi último punto, bueno el último punto que yo escogí aquí fue darle valor 1 a x. Entonces para calcular la y pues me toca multiplicar menos 2 por 1 menos 2 por 1 noten, este 1 es el valor que le di a las x menos 2 por 1 me da menos 2 y el punto, bueno las coordenadas en el plano que le quedan a este renglón de aquí es 1 porque las x les dio el valor 1 y las y quedamos que tienen que dar el menos 2 entonces es 1, menos 2 así que dibujo mi plano cartesiano y marco estos 3 puntos el punto menos 1, 2, menos 1 y subo 2 aquí está el siguiente 0, 0 me quedo en el origen, ahí está y el último es 1, menos 2 avanzo 1 y bajo 2 aquí están mis 3 puntos ahora, esta es una ecuación lineal lo que quiere decir es que esta ecuación es de hecho la ecuación de una línea, de una recta de cuál recta de la que pasa por estos 3 puntos así que voy a escribir bien esa recta y aquí está, ya le hice derechita ahora, voy a elegir puntos en ambos lados ¿por qué? en ambos lados de la recta porque yo sé que esta recta es lo que cumple la igualdad pero a mí me preguntaron por esta desigualdad así que me voy a agarrar, digamos, este punto aquí arriba el 2,5 y voy a ver si cumple la condición que me están pidiendo en este punto x vale 2 y y vale 5 la condición que yo quiero es que y sea menor que 2 menos 2x entonces 5 es menor que menos 2 por 2 esto es menos 4 5 es más chico que menos 4 la respuesta es que no por lo tanto este punto no cumple también pueden agarrarse este punto y van a ver que tampoco cumple y en general cualquier punto que se agarren de este lado pues no va a cumplir pero vamos a ver qué pasa con un punto, digamos, de este lado entonces aquí tengo el punto menos 4,1 para este punto yo tengo que x vale menos 4 y y vale 1 y yo quiero ver que se cumpla que y sea menor que menos 2x es decir, 1 sea menor que menos 2 multiplicado por x es decir, menos 4 menos 2 por menos 4 me da 8 y como 1 si es más chico que 8 ya vimos entonces que este punto que habíamos seleccionado sí cumple la condición también aquí tengo otro punto de este lado y ya cheque aquí que sí cumple la condición y lo que va a pasar es que en general todos los puntos que queden de este lado de la recta sí cumplen mi condición y bueno, finalmente aquí tengo la respuesta definitiva los puntos que satisfacen y menor que menos 2x son estos de aquí notemos que la recta aquí ya no cuenta porque la recta cumple la igualdad pero ahí me están pidiendo la pura desigualdad, ¿ok? entonces la respuesta es que los puntos que satisfacen mi condición son los que están marcados con moradito y listo espero les haya gustado este video y le hayan entendido ¡nos vemos!